qué tal a todos bienvenidos a mi canal nuevamente hoy vamos a subir la de madrecita querida que está en tonalidad de la mayor que lleva fa sostenido 2 sostenido y solo sostenido es especial para el día 10 de mayo que ya viene muy próximo así que espero que les sirva repásenla con el disco de vicente fernández la saque como está el disco y creo que si es como la toca a todo mundo así que pues ahí les va para que ojalá que les sirva sale está fácil solamente es un las torpetas lleva la introducción y nosotros vamos haciendo un fondo con el violín entonces empezamos de un do y empieza tres a tiempo entonces empieza do re mi fa fa mi re mi fa mi re do do si la si do re fa mi fa mi re do fa mi fa mi re do octavadas vale entonces una vez más el tiempo tres cuatro entonces esa es la introducción de ahí viene el primer adorno el primer adorno es muy importante que es entran donde dice junto a ti pero entra a tiempo entonces de la con el disco para que ven que el adorno entra antes que la voz el adorno entra a tiempo un dos tres cuatro pam pam pim pam y la voz entra contra el segundo entonces no entran juntos entre el primer adorno y luego la voz y el adorno es así tres cuatro primero adorno entonces do si la sol fa mi 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 do si la sol fa RE, DO, SI, LA, SOL, LA, DO, FA MI, RE, DO, SI, SOL, LA, SOL, FA SOL, LA O cuarto dedo, como quieran ponerlo Entonces, ese sería el primer adorno entonces Ahí los ligadores van aquí Dos, SI, LA, SOL, FA Ligadas, dos por dos Dos, SI, LA, SOL, FA LA, SOL, RE, DO, SI, LA, SOL, LA DO, FA, MI, RE, DO, SI, SOL, LA, SOL, FA SOL, LA Así es el primer adorno Y ahí viene el coro Vuelvo a ti, Madrecita Llorar en tu santa Y ya sigue ahí el primer adorno junto a cada trompeta Do, DO Luego Y este es el puentecito para entrar otra vez a la introducción Y luego Lo mismo otra vez Entonces, ese adorno es RE, MI, FA RE, MI, FA, Sostenido, SOL, Sostenido RE, MI, FA, SOL, MI Dos dedos DO, RE, MI, FA RE, SI, DO, RE, MI RE, DO, RE, DO, DO RE, DO, RE, DO, DO Ligadas por dos Y otra vez se repite lo mismo Entonces Entonces Ligado Y lo mismo, DO, RE, MI FA RE, SI, DO, RE, MI Luego El mismo otra vez El adorno va a entrar otra vez donde mismo Y ahora más De ahí sigue el puro final Y es Así es como lo terminamos aquí donde yo trabajo Donde yo trabajo lo terminamos así Como Vicente Se oye de otra manera No se distingue bien porque como que se corta el video antes Pero Ahí mi gente está así Y se quedan por un LA Y luego DO, DO Y la trompeta hace Y ahora más son otros Entonces Como lo que han terminado Junto con la trompeta Hace lo mismo O nada más todo Al final Entonces DO, MI, DO, MI, LA, SI, LA, DO, DO RE, DO, RE, DO, SI, LA Y se quedan en LA Y la trompeta DO, 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 SI, LA, DO, 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 DO Entonces Esto es la trompeta Nosotros aquí Y hoy trabajamos Hacemos todo Así Entonces Como ustedes quieran hacerlo Se quedan en LA O hacen todo junto Si lo vas a hacer con la trompeta Así es Sol, FA, MI, FA, MI, RE, DO Sol, Sostenido, Sol, FA, MI, FA, MI, RE, DO DO, DO Bueno Quedan terminar ¿Sale? Entonces Un abrazo para todos Ojalá que les sirva Espero en el siguiente video ¡Gracias!